Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión, 31 de mayo. En Morelia, Michoacán, un hombre fue ejecutado al resistirse a ser asaltado momento después de haber retirado dinero de un banco producto de la solicitud de un préstamo. Rafael Villagómez, de 38 años de edad, recibió por lo menos tres impactos de bala que le propinaron dos sujetos que viajaban a bordo de una motocicleta y que se le emparejaron cuando esperaba el siga del semáforo para pedirle que les diera 23 mil pesos que había retirado minutos antes. Según la versión de una mujer que viajaba con el ahora oxiso a bordo de una camioneta Ford Explorer color verde botellada con placas PSD 9452 del estado de Michoacán, los dos sujetos que solicitaron que les entregara la bolsa con el dinero de la que incluso sabían dónde estaba ubicada. Elementos de la Policía Municipal de Morelia implementaron un operativo de búsqueda logrando la detención de los dos presuntos homicidas que fueron puestos a disposición del Ministerio Público que resolverá su situación jurídica en las próximas horas. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV.